Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal, aquí su compa zurdo, vamos a ver una canción muy buena de un grupo de Argentina, el grupo se llama Grupo Cali, en el estuvo el vocalista Sergio Torres, la canción se llama Chica Sexy, es una cumbia, tiene muy buen ritmo y sabor y pues me dieron ganas de hacerla, especialmente para mis amigos y suscriptores que me ven en Argentina, saludotes hasta Argentina, y bueno antes de empezar te recuerdo suscribirte a este canal, sígueme en mis redes sociales facebook.com diagonal acordeón imperial, esa es la página oficial de este canal, y bueno vamos a ver que tal nos salen y ahorita procedemos a hacer el tutorial. y bueno ahí quedó la canción, relativamente sencilla, no tiene gran cosa pero al final tiene algo muy interesante, modula, vamos a estar viendo, bueno vamos a estar trabajando en un acordeón de sol, tono de re menor, es el tono original, la canción está originalmente grabada en un acordeón de teclas en la tonalidad de re menor, nosotros vamos a mantener la tonalidad original, pero transportada a nuestro acordeón de sol y con hileras sol, do, fa, ok, sol, do, fa, ok, vamos a hacerlo despacio ok, otra vez sextas ok, y hacia adentro seguimos hacia adentro fuera ok, vamos a hacerlo otra vez, despacio ok, vamos a hacerlo otra vez, despacio sextas ahora, hacia adentro continuamos hacia adentro continuamos hacia adentro fuera a partir de ahí, lleva un solo de piano, ya no hace nada el acordeón y comienzan a cantar, me llaman chicas sexy van a hacer este adorno sencillo otra vez y así se la van a ir llevando todo el rato, en la parte de en medio vuelve a entrar la música exactamente igual ok, es exactamente lo mismo, los adornos pueden repetirlos y para el final es casi lo mismo van a hacer van a hacer hasta ahí, hasta ahí, igual como lo habíamos visto, hacia adentro ok y en lugar de terminar en re menor, van a terminar en re mayor, después de aquí saludos, déjame tu comentario y nos vemos en la próxima y vamos y y Gracias.